La situación de preocupación, de alta preocupación que ha habido fundamentalmente en el sector primario desde hace ya meses, con lo que algunos llaman plaga de cuervos, hay que ver en qué medida hay exacta. Con motivo de FEA, por tanto en abril, se encargó al gobierno de Canarias que inmediatamente puso técnicos a trabajar y han estado haciendo un trabajo de campo minucioso con el cual saben cuántos cuervos hay, dónde están, qué actividad desarrollan, qué costumbres tienen, en qué se han modificado sus hábitos tradicionales y en noviembre está comprometida la entrega, que haremos pública, de ese estudio, donde primero nos situarán exactamente en cuál es el estado de la cuestión en este momento y en segundo lugar van a proponer un conjunto de medidas articuladas, no será una sola, para que podamos mantener especies que son tradicionales y que hay que mantener porque al ecosistema, al equilibrio natural de la isla le vienen bien, pero en una medida y en unas condiciones en las que no dañen la actividad agrícola y ganadera, a la que también nuestros agricultores y ganaderos tienen derecho y a los que estamos potenciando para que haya en Fuerteventura mucho más sector primario. Por tanto, va a ser perfectamente posible equilibrar la conservación de especies con especies en la medida y en los términos en que se establezca, con la actividad económica, la actividad humana y en este caso especialmente la actividad agrícola y ganadera, y en esa dirección queda un mes para tener la respuesta y en ese momento y de manera ordenada se tomarán las medidas que procedan para que todos podamos vivir sobre el mismo territorio.